Que del mediodía aquí si hay diversión Digo, sí, sí, como tú quieras ¿Voy solo o con mis abogados? Bueno, ven con tus abogados Perfecto En ese momento llega Marcelo Joqui De su interrogatorio Nosotros vemos la televisión Él no había llegado cuando ya el procurador había llamado a una rueda de prensa Diciendo, hemos identificado el que recibió los 92 millones de pesos Que en cualquier parte del mundo un procurador así debería estar preso O sea, mentirle al país y al mundo Mire, yo pienso eso y verdad que a veces me quiero salir de qué hizo Pero perfecto Digo, Marcelo, ¿por qué fue lo que tú dijiste? No, yo lo que dije fue Digo, no, pero el procurador lo que está diciendo es eso Y me acabas de llamar para interrogarme mañana Llamo a mis abogados Llamo a Tony No, que vamos a mandar un acto para no asistir al interrogatorio Que nos digan por qué Yo le dije, Tony Vamos para allá Si no será mañana, será pasado Vamos para allá Cuando Vamos a llamar, dice Tony No le dé declaración a la prensa Yo le dije Que no le dé declaración a la prensa Cuando el procurador general, la máxima autoridad Está diciendo Que identificó al que recibió los 92 millones de dólares ¿Qué fui yo? Tony, no me diga eso Yo prefiero Si eso tiene que condenarme, que me condenen Pero yo voy a declaración a la prensa Magistrada No había terminado La entrevista a Marcelo Joqui No había terminado Cuando ya la jefe de prensa le tenía la La nota de prensa Escrita por ahí Y él dice Y cuando yo digo Marcelo, ¿qué tú dijiste? ¿Tú dijiste que fui yo? Me dice, yo no he dicho eso ¿Cómo que tú no vas a decir eso, Marcelo? Me dice, yo no he dicho eso Y ojalá Que me den copia del interrogatorio Yo lo que dije Que tú eras Nuestro representante comercial en el país De tal año Y nada más No que tú eras la persona Que había recibido Los 92 millones de dólares Y ustedes eso lo pueden buscar Porque eso está en el expediente Magistrada Al otro día cuando yo voy Yo demiento Efectivamente Lo que dijo el procurador Porque yo siempre he dicho Magistrada Que yo he recibido Honor Ingresos Por cuatro conceptos Yo deberé Por representación comercial Como subcontratita Como consorciado Y como alquiler de equipo Cuatro Cuando me preguntan ¿Usted recibió lo? Digo, no Yo pude haber recibido Un poco menos Un poco más Ahora Depende del concepto Que le quieran dar Porque son cuatro conceptos Yo recibió Por lo deberé Más de 200 millones de pesos De dólares En diferentes obras Ahora ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por los contratos de representación? ¿Como consorciado? ¿O como qué? Pero perfecto Yo lo negué Cuando mando el procurador Iniciamos el interrogatorio Con la directora del PECA Laura Cota Laura Guerrero, perdón Perdón Un escribiente El procurador entraba y salía Y perfecto Y yo le contesté Empecé a contestarle Toda la pregunta Toda la pregunta Yo la contesté Toda Tengo que admitir Que en esa procuraduría En la fecha Se comía bien Muy bien Nosotros cenamos A las 12 de la noche Nos dieron uno Una picadera muy exquisita Bueno Y duramos ahí entre 6 y 6 12 horas Que posiblemente Un interrogatorio Seguido No fueron No fueron No me maltrataron Esa es la verdad No me maltrataron A veces yo no estaba De acuerdo Con alguna Pregunta El procurador intervenía Por cambio Hásela diferente Pon dos preguntas O sea La verdad que fue Una Un interrogatorio Digamos Cortés Para mí Perfecto Yo le dije Bueno Laura Creo que no vamos Como a la 10 No Ahora que falta Porque tenemos que Correir esto Tenemos que Tienen que firmar Digo yo Y no puede Una copia El interrogatorio No Eso no Se da ahora Se la da después No tenemos que hacer Una carta Solicitándote Una información Perfecto Hace una carta Solicitándole Que yo le entregara En un término De 72 O 48 horas Todas las informaciones Que confirme Mi relación Con Odebrecht Entre ellas Magistrada Transferencia Contratos Subcontratos Toda la documentación Transferencia Y todo Cuando terminamos El interrogatorio Que vemos eso Me dice uno De mis abogados Tony Delgado Me dice Tú no debes Hacerle el expediente A ellos Que lo busquen Que busquen ellos La información Cuando Yo entrego todo Perfecto El procurador Necita su despacho Creo que marzo Por ahí abril Y me dice Ay rondón Voy a tener que someterlo A todos Digo a todos ¿Por qué? Ay tú no sabes La prueba Que yo tengo Tenemos cheque Prueba de todo Lo que me llegó De Brasil ¿Sabes qué Yo le dije Magistrada Tú no tienes nada Porque lo que te llegó De Brasil Yo lo tengo Yo lo tengo Porque esas delaciones Que le llegaron De Brasil Él las tenía Desde que fueron Oficialmente Porque esas delaciones No fueron por casualidad Que se hicieron Hasta el 12 No fueron por casualidad No fueron por casualidad Magistrada Que a Marco Cruz Lo sacaron del país En diciembre ¿Usted sabe por qué Sacaron a Marco Cruz Del país? Porque Si hubiesen Entrevitado a Marco Cruz Y no lo dejan salir Marco Cruz No hubiese tumbado El gobierno De Danilo Medina Hubiese tumbado El sistema político Nacional Porque si en el país Magistrada Hubo soborno Y yo se lo dije a él Marco Cruz Lo sabe Cuando él me dijo A mí Vamos a un acuerdo Porque me lo dijo A mí Vamos a un acuerdo Acusa dos o tres Del PRM Y alguno Yo le dije No, yo no voy a hacer Un acuerdo Con lo que tú me digas ¿Qué acuerdo tú me propones? No te preocupes Yo se lo recasé No puedo hacer La naturaleza Porque me lo propuso Cuando él me dice Que iba a someter A todos los que estaban Yo le dije No Tú no sometió A lo que dijo Marco Cruz No la voy a leer Pero aparte De lo que Marco De lo catorce Que Marco Cruz Mencionó Aquí también hay Veintiocho Que mencionó En el mismo Delación de Marco Y no lo metieron Veintiocho Veintiocho Página ocho y once De la delación De Marco Cruz Y no se metieron A eso Entonces No solamente No solamente Que me mintió A mí Porque me dijo No Yo tengo que meterlo A todo Yo tengo cheque Y tengo de todo Yo le dije Yo le dije Mira ¿Sabes? Yo le dije Magitrada Mira No lo meta a ellos Méteme a mí solo Y apriétame Lo que tú quieras Y ponme a hablar Entonces Pero esos infelices Porque yo siempre He dicho Magitrada Si esos que están aquí Y de los que se fueron Han recibido Un peso mío Que le mandó De breve soborno Yo no estuviera aquí Y se lo dije un día A Jorge Ortega No estuviera aquí Porque yo me respeto Si yo tengo una prueba Que le di un cheque A André Bautista A Víctor A los que están aquí A cualquiera Yo digo No Señores Nos jodimos Déjame pedirle Piedad al tribunal Nada más Ahora Yo Los acuerdos Que él me propuso Porque yo le dije Yo no voy a hacer Un acuerdo ya Acusando a nadie Yo puedo decir Que le di a alguien A alguien Me lo van a creer Usted me lo van a creer No sé Yo no sé si usted va a creer Esto que dice aquí No lo sé Que yo creo Que puedo pensar Yo no lo sé Yo no sé si usted va a creer